Ya se armó la gorda en la casa del expresidente Enrique Peña Nieto. El ex-Telatoani de México fue captado infraganti en las calles de Madrid, España, muy bien acompañado de una mujer que no es su aviota. Peña Nieto, también conocido en las redes sociales como Lord Peña, demostró que pudo haber tenido un mal sexenio, pero nunca tendrá malos gustos, pues la dama con la que fue cachado es nada más y nada menos que la exitosa y hermosa modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman, de 31 años de edad, los cuales no aparenta. La talentosa fasionista estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez, y ha brillado en pasarelas nacionales e internacionales no sólo por su natural belleza y su rubio cabello, sino por su estilo y elegancia. En 2017, Tania fue parte del especial Quien es más sexy, en ese entonces declaró que sus pasiones son los pilates, el yoga y el diseño de modas. Cabe destacar que Peña Nieto y Ruiz Eichelman ya habían sido vistos durante un viaje a la Riviera Maya. Tras remorse de separación con Angelica Rivera, capitana de PNN. Fue extraño que varios periodistas pusieron en evidencia. Incluso, en diciembre pasado, el portal Radio Fórmula dio a conocer que, de acuerdo con testimonios de personas cercanas, la expareja presidencial, Alberto El Güero Castro, su maquilista, su diseñador, Sofía Castro y una ex esposa de Peña, el amor entre ellos dos había terminado, por lo que después de estar juntos ocho años se divorciarían. A lo anterior se le sumó el hecho de que Angelica dejó de vivir en Los Pinos, incluso desde antes de que terminara el sexenio de su marido. Aunque ambos continuaron apareciendo en eventos oficiales como una pareja, eran cada vez más evidentes las expresiones de rechazo, en especial, de Angelica hacia Enrique. Con información de La Silla Rota, La Neta Noticias, Radio Fórmula y Frontera Foto, La Silla Rota y CNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.